Maxi, un gusto tenerte en nrr.gol para hablar de una fecha señalada obviamente, el hecho de poder cumplir 100 partidos con la selección no es un dato que se da todos los días y es un beneficio realmente que otorga la historia a pocos jugadores. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que el gusto es mío de poder estar acá. La verdad que nunca me imaginé estar viviendo este momento. Uno como jugador nunca se imagina que va a cumplir tantos partidos en la selección y bueno, me tocó. La verdad que no soy un jugador que lleve así la estadística ni los partidos ni nada. Me fueron diciendo cuando iba 80 o que iba a ser el jugador con más partidos con el maestro o cosas así, pero nunca fue algo que yo me propuse nada. Se fue dando y bueno, la verdad que estoy muy contento, orgulloso por estar cumpliendo 100 partidos con la selección de mi país y bueno, muy contento. ¿Cuándo te empezaste a hacer a la idea del número, un número importante como es el 100? ¿Cuándo empezaste a acercarte a la cifra en base a lo que te decían? ¿Te acordás un poco cuánto haces? Mirá, cuando realmente viste, como que caí un poco, decí, ya voy a hacer 100 partidos. Fueron los partidos anteriores, los amistosos, que fue con Arabia y fue con Omán, y los de Chile y bueno, Costa Rica en Uruguay. Ahí fue como que, mirá, ya estoy cerca de los 100 y parecía que bueno, era algo normal o no me daba cuenta. Ahí fue cuando dije, bueno, la verdad que es un logro muy importante y bueno, la verdad que como te decía, un orgullo muy grande, pero bueno, también sé que la suerte tenía que acompañar. Han pasado a lo largo de tanto de estos años, momentos que fueron clave y bueno, hoy me da la suerte de poder estar cumpliendo 100 partidos con la selección. Habla también de tu continuidad y de hecho de que sos un tipo regular en las actuaciones, regular también en las convocatorias y que el maestro es un entrenador que a vos te tiene mucha fe y que te tiene desde el primer día. Sí, sí, como te decía, fueron momentos claves, mismo cuando comenzó este proceso con la selección, con el maestro, que fue la Copa América de Venezuela y hay un momento clave ahí que yo en defensor no estaba jugando y bueno, entré el último partido de la Liguilla con Nacional en el segundo tiempo y fue el maestro ahí que bueno, me vio como que ya había ido a unos partidos amistosos, me había dado confianza, pero en esa Liguilla no estaba jugando y se venía la Copa América de Venezuela y le habían agarrado un poco las dudas. Y ahí entré medio tiempo con Nacional y bueno, dice que me vio bien y me citó. Pero bueno, fueron momentos claves que bueno, uno dice, bueno, tuve la suerte que me acompañó y pude estar y bueno, ahora ya pasaron nueve años y seguimos en la selección. Yo creo que lo más importante es en el equipo donde estás jugando, lo que estás jugando, al nivel que estás jugando y eso es lo que te lleva a poder seguir a la selección y poder estar dando siempre una mano. El 100 con Uruguay con Marruecos, ¿te acordás del primero? Recién dijiste, no soy de las estadísticas, pero del primero, de la primera vez, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, sí. La primera vez que vestí la celeste con la mayor fue con México, con Fossati, que fue la primera vez que me citó y ese fue el primer partido. Y después el primer partido con el proceso del maestro de que asumió fue con Serbia, que no me olvido más también. Aquella gira que se jugó en Egipto también. En Egipto, en Túnez, que jugamos en Túnez, después un cuadrangular. Y ahí fue cuando fue el primer partido que fue nuestro amistoso antes de la Copa América de Venezuela. ¿Y el flaco Fossati de qué te puso aquel primer día? ¿Te puso de cuatro, de ocho? De lateral, de lateral derecho. Sí, lateral derecho, sí. Jugamos, creo que fue con línea de tres jugamos y me puso de lateral, lateral volante ahí. ¿Dónde te sentís más cómodo si hacés una evaluación de todos estos años de carrera? Más allá de los 100 partidos con Uruguay, defensor, Benfica, de cuatro o de ocho? Mirá, ahora como que ya me adapté a jugar de cuatro. Como que me siento lateral, pero me gusta jugar en el medio. Yo creo que, bueno, de lateral, mismo en Portugal he tenido mis mejores momentos. Y en las selecciones hemos jugado muchos partidos también con línea de tres. Ahora no tanto, pero lateral volante también me gusta mucho. Pero si es por gustarme, me gusta jugar en el medio. ¿Te gusta jugar en el medio? Sí, en el medio. Me siento más cómodo jugar en el medio. Aparte te daría paño como para llegar mucho mejor al fondo, ¿no? Sí, sí. Y me gusta más ir al ataque, me gusta más llegar al arco rival. Y me gusta, si es por gustarme, me gusta mucho más jugar en el medio y prefiero jugar en el medio. Pero de lateral como que también ya me siento como que es mi posición y me siento cómodo ahí también. Así que son las dos posiciones, pero la que más me gusta es el medio. Sos un jugador con mucha llegada, siempre la tuviste. Pero de repente, no cristalizando tanto en la red con Uruguay, se te ha dado poco el gol. Sí, poco. La verdad que no he tenido así muchos goles. Y bueno, en Benfica, mismo jugando de lateral, he tenido más oportunidades. Hemos llegado más al gol que en Uruguay. Y eso que es Uruguay, he jugado algunos partidos también, pero no he tenido muchos goles. ¿Se va a dar poco esto de juntarse antes de la Copa América? Me parece que estuvo buena la idea de venir a Portugal y estar cuatro días todos juntos y refrescar un poco la idea táctica que tiene el entrenador. Sí, sí, es importante. No es normal que se dé estar tantos días juntos y estar así en un lugar específico. Creo que ahora va a ser importante porque después ya tenemos partidos amistosos ante la Copa América que va a ser allá en Uruguay. Creo que va a ser importante para estar juntos, para tratar de trabajar un poco lo que quiere el maestro, lo táctico. Creo que va a ser importante, sí. ¿Qué esperás para la Copa? ¿Y qué recuerdo a su oeste viene de lo que sucedió hace cuatro años? Que fue maravilloso. Sí, la verdad que la Copa América nos trae unos recuerdos lindos, porque la última fue la de Argentina, entonces nos trae unos recuerdos bárbaros. Y creo que esta Copa América va a ser muy pareja. Hay selecciones que están muy bien, que han crecido mucho. Y nosotros que también tenemos una selección bárbara, un grupo bárbaro. La verdad que nos sentimos con mucha confianza. Y yo creo que la Copa América puede estar para cualquiera. Pero nosotros nos estamos preparando bien. La verdad que hay mucha gente joven también, que eso es importante, que está con muchas ganas y le van a dar mucho a la selección. Así que, bueno, la verdad que vamos con una esperanza muy grande. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te enteraste que Forlán decía adiós a la selección? Producto de que ya tiene una edad que él considera que tiene que dar un paso al costado. ¿Tuviste la chance de verlo en vivo, en la conferencia? ¿Cómo te enteraste de esa noticia? No, no, él nos avisó antes de dar la conferencia, nos avisó un grupo que tenemos en la selección. Él nos avisó de la decisión que había tomado y que iba a dar una conferencia. ¿Le dijiste algo? ¿Le contestaste algo? Sí, sí, le contestamos todos. No, agradecerle. La verdad que ha sido un compañero muy importante. Lo que fue adentro del campo para todo el país, para todo Uruguay y para todos. Aparte de eso, ha sido una persona bárbara. Nos ha ayudado mucho a los más jóvenes. Y la verdad que agradecido, porque esa clase de jugadores no tenés siempre la oportunidad de poder compartir un vestuario, compartir partido. Y Diego ha sido un jugador que fue el Mundial de Sudáfrica y lo que ha sido mismo no jugando afuera de la cancha. Hay muchos que se van por un tema de edad y hay otros que están llegando. Bueno, ahora tenés compañeros que están muchos abajo de la barrera de los 20. Es difícil, vos sos compañero de ellos, pero destacame uno que vos digas ¿este tiene unas condiciones que realmente nunca las vi o es muy difícil de poder apreciarlas? Bueno, la verdad que sí, es verdad. Hay muchos jugadores jóvenes. La verdad que uno ahora sí ya se siente como viejo al lado de ellos, más grande. Pero tenés 30 más. Sí, 30, sí, pero ya les llevo casi 10 años. La verdad que, bueno, así hay un jugador específicamente que día le veo así cosas diferentes. Yo creo que Jonathan de Arrascaeta, Jonathan Georgian de Arrascaeta tiene unas condiciones técnicas bárbaras. La verdad que va a dar mucho a la selección. Y después le veo condiciones físicas a Jonathan Rodríguez, impresionante, que ahora tengo como compañero. Que, claro, jugando en Uruguay a veces uno no tiene la posibilidad así de... Claro, ahora estás todos los días con él. Ahora estoy todos los días con él y unas condiciones físicas muy buenas. Dio Roland, la verdad que, bueno, Camilo, que también ahora está haciendo también sus primeros pasos en Argentina. Como te decía recién, hay un mixto de jugadores con experiencia y jugadores jóvenes que la verdad que van a dar mucho a la selección y eso es lo que te da una confianza extra. Creo que tener recambio y eso creo que es muy importante para la selección. ¿Cómo lo ves a Jonathan Rodríguez? El pase de él realmente tuvo mucha controversia. Me imagino que pudiste abrigarlo, pudiste agarrarlo y estar compartiendo muchos momentos con él como para que no se sienta solo. Pero realmente tiene unas condiciones barbas. Por ahora, Jorge Jesús lo está utilizando en la filial, donde está haciendo muchos goles y en cualquier momento se va a ganar un lugar. Pero es un jugador que tiene una rapidez que es llamativa. Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, con todo lo que pasó, él pasó unos días complicados, ¿no? Está claro, pero, bueno, la verdad que es un joven que, bueno, muy callado, muy humilde, muy tranquilo. Al principio le costaba como abrirse. Está claro, también no me conocía mucho. Sin ser los partidos amistosos que tuvimos, la verdad que es muy buena persona y creo que ahora está demostrando, como yo le decía a él, uno cuando viene de Uruguay viene con una idea que vos pensás que en Benfica te conocen por lo que hiciste en Uruguay, lo que hizo en Peñarol o en mi caso cuando jugaba en Defensor. Y la verdad que no te conocen, no te conocen. Vos ahora llegás y tenés que hacer todo de nuevo, tenés que hacerte un nombre, tenés que hacerte conocer. Y bueno, él lo está demostrando, está jugando en el equipo B, está haciendo goles y mismo los compañeros me dicen, la verdad que físicamente es muy bueno. ¿Te hablan de él? Me hablan mucho, sí. Incluso le han puesto run y, viste, porque, claro, los choca, va, viene. Aparte hasta tiene una similitud en lo físico, ¿no? Y bueno, acá no están acostumbrados, un delantero que de repente pierde la pelota y ya te sale a marcarte enseguida o está con la dinámica que tiene él. Y eso es bueno, no le ha llegado todavía la oportunidad de jugar en primera, pero en algún momento le va a llegar. Y es bueno que él también está con la idea que cada vez tiene que trabajar más y tiene que demostrar lo que demostró en Peñarol. Ahí en el medio de la nota decís algo que es interesante, que cada uno de ustedes se va ganando el lugar en la selección en base en lo que hace a su equipo. Yo creo que para vos ha sido fundamental el hecho de tener una regularidad y una continuidad de muchos años en el Benfica y además jugando todos los fines de semana, ¿no? Sí, sí. Como te decía, es muy importante en el equipo donde está, en la liga. Si bien la liga portuguesa no es una liga que se vea en todo el mundo o no es una liga de la más importante, el Benfica es un equipo que juega a Champions, si no juega a Champions juega a Liga Europa, siempre está peleando los campeonatos, es un equipo grande y es importante al nivel que uno juega. Nosotros ahora en este momento tenemos un entrenador que ya hace seis años que está y de los seis años tuvo dos finales de Europa, ha ganado dos campeonatos. Entonces como que tiene una idea de juego que es muy importante y creo que en mi caso me ha ayudado mucho, que siempre te mantiene a un nivel que te puede hacer llegar a la selección al mejor nivel para poder ayudarla. Y creo que eso es muy importante. Si estás en un equipo que de repente no juega ligas internacionales o estás jugando para descenderlo, es lo mismo que jugar un equipo que de repente te está jugando torneos internacionales o estás jugando para salir campeón o estás jugando para entrar en una copa. Creo que eso es importante y ayuda a la llegada de la selección. ¿Cómo es Jorge Jesús? Porque nosotros obviamente lo vemos por televisión. En Gol TV tenemos la chance de relatar los partidos de Benfica de la Liga de Sonzares de local. Y lo vemos un tipo que pareciera que tuviera un carácter realmente muy especial. ¿Cómo es en la interna, en el día a día? ¿Es ese entrenador que está alejado del jugador o es el entrenador que está cerca del jugador? Bueno, la verdad que es un entrenador que trabaja muy bien, técnicamente es muy bueno, a nivel en Portugal es muy reconocido porque la verdad es de los que trabaja mejor. Y después día a día en los entrenamientos es muy exigente, muy exigente los partidos, pero en los entrenamientos en la semana te mata, te mata tácticamente, quiere siempre la perfección, quiere estar siempre... Es perfeccionista. Sí, es terrible. Y la verdad que, bueno, los primeros años como todo, jugadores de fútbol, dice, po, mirá este. ¿Cuando vos desembarcás, él ya estaba? No, no, yo cuando... ¿Quién fue el primero que dirigió? Camacho. Camacho. Camacho, sí, el español. Después vino Quique Flores, otro español, y después vino él, que fue el año que él asumió, salimos campeones con él. Y ahora ya va a ser seis años que está. Y bueno, la verdad que uno tiene que reconocer que, bueno, que he aprendido mucho como jugador, y más los defensores. Los defensores tácticamente los trabaja muy bien, y la verdad que a mí como jugador me ha enseñado muchísimo. Todo lo que llega, toda la información que llega de Benfica-Porto en el pre, el durante y el post, habla de mucha emoción, de mucho fervor y de mucho fanatismo. ¿Es tan así el Benfica-Porto, esa muerte? Sí, sí. Benfica-Porto, una rivalidad terrible, terrible. Cuando, bueno, nos toca jugar los clásicos como Porto, es peor que jugar contra el Sport, porque Porto últimamente viene ganando campeonatos, viene a nivel internacional, viene muy bien, y siempre está la rivalidad con el Benfica. Y el Sport no. ¿Cuándo ustedes van a Porto, dónde se quedan? ¿En un hotel? En un hotel, sí. ¿Y se les complica? Y ahora está más tranquilo. Al principio era complicado. Cuando íbamos en la carretera, porque tenemos tres horas y media, hubo veces que nos rompieron los vidrios del sonido. A veces pasan cosas que pasan en Sudamérica. A veces va a decir, está acá y de repente es más tranquilo. Parecen muy latinos. Sí, muy latinos, sí. Son muy fanáticos, la verdad. Ahora está más controlado el tema de la policía, pero los primeros años fue complicado. A nosotros no nos asustaba nada, porque la verdad nosotros con la eliminatoria y todo eso lo vivimos. Incluso ustedes lo viven. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, claro, los europeos y todo eso no es muy normal. No están acostumbrados. No están acostumbrados. Y no les gusta, porque consiguen el fútbol de otra manera. Cuando es así, ellos ven otras cosas. Y a nosotros al contrario. A nosotros nos gusta más todavía. Pero bueno, es una rivalidad muy grande, sí. Con el Porto siempre es terrible, es una guerra. Hay una cosa que a mí me llama la atención de los partidos de Portugal y es la diferencia que hay entre ustedes, el Porto y el resto. De repente hay algún equipo que se puede meter en la lucha, como el Sporting que se ha metido algún año o el Nacional de Madeira. Pero generalmente es un mano a mano entre Benfica y Porto. ¿Por qué los equipos de menor importancia futbolística salen con tanto temor cuando van al Daluz, cuando van al Dragón? Salen a no llevarse una bolsa, para hablarlo claro. Porque salen, de repente ustedes hacen un par de goles en 10 minutos y ellos siguen igual, siguen atrás. ¿Es tanto el temor, es tanto el respeto? Sí, sí, sí. Cuando van a jugar al estadio nuestro o al estadio de Porto se ve una diferencia terrible. Los equipos van a, bueno, que no parten 3-4-0, los técnicos los preparan así los partidos. Cuando juegas en la cancha de ellos se hace un poco más complicado porque son canchas chicas, te dejan el pasto largo, seca. Entonces se hace un poco más difícil. Pero Benfica y el Porto, el Sporting también, pero Benfica y el Porto cuando van a jugar a la cancha de ellos también son local, porque la mayoría del estadio es de Benfica o en el otro caso es de Porto. Y bueno, después ya se hace una diferencia muy grande. El Sporting puede estar peleando, el Braga también a veces, pero siempre, como que todos los años es un mano a mano con el Porto. Son como que los dos equipos que se preparan mejor para ganar todo. Y siempre como que es un mano a mano con ellos, sí. Este año está parejo el campeonato. Bueno, ustedes vienen de un fin de semana donde perdieron la hora, pero Porto no lo aprovechó porque empató. Empató, sí. Ahora venimos muy parejos. Ahora, bueno, estamos a tres puntos. Estamos a cuatro, pero ahora ellos empataron. Y bueno, viene muy parejo, sí. Ahora son partidos que el detalle, el error puede ser terrible. Entonces como que estás todos los partidos preparándola toda la semana para no cometer ni el mínimo error, porque sabés que ahora le errás y te puede costar el campeonato. Y faltan ocho fechas. Sí, falta mucho todavía. En Benfica tenés unos cuantos goles. ¿Hablas de que el Benfica es un equipo que va permanentemente para adelante? Sí, sí. En Benfica, como te decía, el entrenador que es muy exigente y trabaja mucho lo táctico, a los laterales le da libertad terrible. Nosotros cuando atacamos, cuando es por el lado derecho, que en mi caso, si ustedes ven los partidos, soy casi un punta. Sí, sí, totalmente. Aparte te juntas mucho con Salvio. Con Salvio también, que es el que te cabe por ahí. Claro, que es el volante. Y la verdad te da libertad para cuando atacamos, atacamos. Ahora, cuando perdemos la pelota, los que están en el lateral izquierdo, los centrales y mismos los medios tienen que estar preparados para tratar de defender esa pelota. Pero ahora, cuando estamos atacando, los que están por el corredor derecho o mismo corredor central, son delanteros. Te da libertad para perder, ir al área, para... Y eso está bueno. Eso la verdad que a nosotros como defensores, eso la verdad que nos da una confianza bárbara. ¿Y la vida en Lisboa cómo es? ¿Te da como para salir a un centro comercial, no tener problemas con la gente, firmar un autógrafo? Sí, no, problema, problema sí. Nunca. La verdad que nunca tuve un problema con nadie. La gente de repente perder un partido, te puede decir, bueno, qué pasó, que anduvimos tan mal, que no le podemos dar el campeonato a Porto. Siempre la rivalidad esa, pero siempre bien. Nunca un problema. Y la vida se vive muy bien. En Portugal creo que en general. Y en Lisboa, la verdad que es muy lindo. Te da para pasear, para estar tranquilo. La gente te reconoce que es normal porque estás jugando en un equipo grande y la mayoría, los hinchas, son de ese equipo. Y después se vive bien. La verdad que nosotros estamos muy contentos. En Portugal, vimos la familia, allá las dos nenas son portuguesas y como que ya nos sentimos que estamos en casa. Igual las raíces son las raíces. Los nenes hace un año que no van a Uruguay y están todos los días preguntando cuándo van a ir a Uruguay. ¿Cómo te cruzas con la familia? ¿Por Skype o en la computadora permanentemente? Sí, con la computadora, bueno, por teléfono. Hablamos seguido con mis hermanos, mi vieja. Y bueno, después los nenes que hablan también por teléfono se ven por la computadora y seguro, como que es eso, que tienen como que las raíces que ya les salen, que son naturales de ellos. Saben que Portugal es un país que es de pasada, pero ellos vienen en Uruguay. Portugal está todo lindo, pero vienen en Uruguay. Aparte la vida del jugador de fútbol nunca sabés el destino que tiene. Vos ya estás en el último tramo de la carrera, obviamente por la edad que tenés, pero la vida del jugador es una vida que es nómade, ¿no? Sí, sí, nunca sabés dónde podés terminar. Claro, yo hace ya ocho años que estoy en Portugal y he tenido la suerte también de poder estar bien, de estar en un equipo que he jugado y me han renovado el contrato, entonces eso está bueno. Y los nenes siempre estuvieron dentro de todo y todos estuvieron tranquilos. Pero claro, a veces la vida del jugador de fútbol va pasando por donde pasa el destino. Nunca se sabe. Gracias Maxi por la nota. Hacía mucho que queríamos hablar contigo. Este tipo de nota distendida, de charlar bien y bueno, creo que aprovechamos un buen momento en el día que llegás al Club de los 100 con la Celeste, que es un número impactante y que lo han logrado muy poco. Si quedás a 12 del récord que tiene Forlán, que llegó a 112, y vos tenés más paño, más tela para cortar con la selección. Felicitaciones y bueno, seguimos en estas charlas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota y bueno, ojalá que sean muchos partidos más y bueno, muchas gracias.